Seguramente os estéis preguntando, pero ¿qué cojones es este pedazo de mamotreto que nos estás enseñando aquí, perno? ¿Qué nos traes? Pues nada, culebras, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Hoy os voy a enseñar lo que es la Pandora en este modelo que tenemos box A10. Os voy a enseñar todas las características y funcionalidades de este cacharrito. Ya veréis lo divertido y sencillo que es disfrutar de los juegos de recreativas en tu propia casa. Así que si estás interesado en conocer todo lo que puede hacer este aparatito, no te pierdas lo que te voy a contar a continuación. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la caja y de una le vamos a dar ya. Bueno, y aquí tendríamos el cacharrito en cuestión y dentro incluiría un manual de usuario. Ya lo veis que es muy sencillo, son tres o cuatro páginas. La verdad es que el sistema operativo que trae esta máquina pues tampoco tiene mucha historia. Luego tenemos un cable VGA, que no sé si todavía quedará gente que use monitores VGA, pero bueno, si es el caso, pues aquí tienes una solución para eso. Un cable USB-A a USB-A para conectar el cacharrín al PC. Lo podéis usar como mando, como joystick en el PC, lo veremos más adelante. Alguna pieza de repuesto para algún joystick. Un botón de repuesto. Unas piezas de repuesto. Y ya pues el cacharrito en cuestión. El cacharrito en cuestión, como veis, pues tiene dos mandos, tiene dos sticks, dos botones de start, el pausa y seis botoncitos muy ricos. Luego dentro de este cacharrito podemos ver esto que hay aquí. Esta sería nuestra Pandora. Sería una plaquita base, que es un shock de estos chinos, que supongo que será bastante barato. Donde va conectada una tira LED, que eso también debe ser muy sencillo. Un altavoz. Luego irían lo que son los pulsadores, los botones y los joystick, que irían aquí a la placa. Y en la parte trasera veríamos lo siguiente, que sale de la placa. La entrada de corriente, el HDMI, el VGA, una tarjeta de memoria de 32 GB. Mucho ojo al meterla, que yo la colé. Entonces mirad siempre bien antes de sacarla y de meterla. Ya lo dijo vuestros padres seguramente cuando tuvisteis una charla. Aquí la rueda del volumen, la podéis subir o bajar el volumen. El botón de ajustes cuando estemos en el menú. Y el USB, tanto para conectar mandos externos como para conectar nuestro cacharrito al PC. El botón de encendido y apagado. Y luego aquí abajo tendríamos la salida del altavoz. Como veis parece todo muy sencillo. Ahora vamos a enchufar nuestro HDMI y nuestra toma de corriente. Y vamos a ver lo que trae en el sistema operativo. Ok, ya estaría conectado. Como veis han encendido las luces LED. Aquí se lo podrían haber currado un poquito más, porque al final es una tira en mitad de la caja y ya está. Yo lo habría puesto a lo mejor por esta línea de aquí, no sé, bordelando un poquito. Hubiera quedado un poquito más chulo. Aún así, pues oye, es un detallito, que no está nada mal. Lo he conectado por HDMI a mi monitor y he enchufado la toma de corriente. Y ahora os voy a hacer una pequeña demo de lo que es el sistema operativo que trae y algunos de los juegos a los que podemos jugar. Bueno, aquí ya estamos viendo lo que es el sistema operativo de este cacharrito. Ya veis que es muy sencillo. Tenemos cuatro pestañitas, una de juego, donde están todos los juegos. Tenemos 618 páginas que contienen 10 juegos cada una, es decir, unos 6.180 juegos cargados. En recientes, pues saldrán los juegos que hemos jugado recientemente. Si le damos al Coin más Start, podemos movernos en el menú. Vamos a los recientes. Recolección, podemos guardarlos en favoritos. Y en búsqueda, pues simplemente podemos hacer una búsqueda. Y aquí tendríamos nuestro juego. Le meteríamos las monedas usando el botón Coin. Seleccionamos a nuestro personaje. Esto es una maravilla, muchachos. Esto es una maravilla, pero esto empiezan a salir balas. La puta madre. Qué locura es esta, tío. Menuda paja mental, tío, el que hizo este mod. Qué grande. Bueno, pues ya lo veis, que el juego va, va, de locos. Va de putos locos, tío, esto. Una maravilla. Qué juegazo, además, ¿eh? Cómo me gusta el Cadillac. Toma ahí. Toma un poquito de... Un poquito ahí. Esto es una maravilla con esto. Vamos, te pasas el juego volando. Bueno, pues ya veis que va perfecto. Aquí tenemos un botón de pausa donde tendremos unas opciones muy sencillas. Como veis, tenemos la opción de guardar estado. Podemos guardar donde nos hemos quedado para después darle a cargar y continuar por donde nos quedamos. No tenéis slots, como estaréis acostumbrados en algunos emuladores. Pero bueno, que tampoco nos vamos a poner pejiguero, ¿no? Bastante bien está esto. Le damos a guardar, lo dejamos por donde estamos. Y ahora, si le damos a cargar, pues aparece por donde hemos guardado. Perfecto. Buena funcionalidad. Podemos continuar y podemos salir del juego. Le damos a salir. Los títulos de los juegos, la verdad, es que son bastante fidedignos. No como otras consolas chinas, donde te encuentras nombres de todo tipo y luego son juegos que no saben ni lo que son. O abres uno que pone un juego y dices, ah, voy a jugar este y es otra cosa. Eh, tiempos del BitTorrent y cuando bajabas películas y luego encontraba chucherías. Así que nada, ya veis que es muy sencillo. Luego tenemos aquí el botón de settings que os comenté. Si le pulsáis, pues tenemos aquí un... Tenemos aquí vídeo donde salen estas opciones. De papelado, vídeo en alta calidad, de scanlines, el aspecto, el bilinear y el mostrar tamaño. Es decir, el zoom. Luego tenemos también Neo Geo Console, que no sé lo que es. Yo lo he activado y no he visto ninguna diferencia. Los trucos en automático para que se activen los cheats. Luego la música de fondo, la podemos activar, desactivar, el idioma, borrar la lista de juegos, restaurar la configuración, es decir, reiniciar todo lo que sería la configuración de la consola y guardar la configuración y salir. Bueno, pues ya habéis visto lo sencillo que es. Simplemente es enchufar, conectar y empezar a disfrutar de los mejores juegos. Seguramente os estéis preguntando que hasta qué tipo de consolas admite esta Pandora. Pues mira, Pandora permite emular hasta juegos de Nintendo 64, como veis aquí el Super Mario 64. Pues admite hasta la Nintendo 64 sin problema. Como veis, funciona el juego que va súper, súper fluido. También podréis disfrutar de juegos de plataformas como PlayStation 1, Mega Drive, Super Nintendo, NES, Neo Geo y toda la red ahí, la de máquinas recreativas que os podéis imaginar y más. Así que no hagáis como Mario y os escondéis debajo de un árbol sin que vuestra madre os vea para daros un chanclazo y empezad a disfrutar de los mejores juegos arcade. La verdad que en un principio puedes echar en falta ciertas opciones o personalización, pero yo creo que el éxito de este cacharrito reside en la sencillez. Así que me quito el sombrero ante la Pandora. Me parece muy, muy buena consola. Me parece muy buena droga para pasar muchas horas de diversión. Y encima lo que os digo es solo conectar y empezar a jugar. No tenéis que empezar a complicaros con conectar Wi-Fi, con bajar juegos y no sé qué historias. Simplemente conectar y empezar a jugar. Así que bueno, ya habéis visto todas las posibilidades que tenemos con esta consola retro arcade. Podéis jugar hasta 4 jugadores. Podéis usarlo de mando en vuestro PC. Y aparte podéis disfrutar de los mejores juegos, hasta más de 6.000 juegos que ya vienen instalados. En un sistema operativo muy sencillo que es conectar dos cables y empezar a jugar. Si os ha gustado este vídeo, dejaros un like, suscribiros. Y si recibe mucho apoyo, intentaré montar un cacharrito de estos desde cero, comprando los componentes y montándolo paso a paso. Así que nada, os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!